Bueno, bueno, aquí estás, estamos aquí en un nuevo postpartido y en este caso es el postpartido de la primera ronda de Copa del Rey ante la Almería, partido que como ya sabíamos perdido por 1-2, primer partido que perdemos la temporada y lo que supone que estamos eliminados en Copa del Rey, ya que como muchos sabéis, pues esto es partido único, no es partido de ida y vuelta y acá está en segundo, pues jugamos un par de rondas más a partido único, por lo tanto en Almería el equipo que pasará a la segunda ronda de Copa del Rey Muñe ya lo dejó claro desde un primer momento cuando puso la alineación que no iba a ir a por la Copa del Rey que no iba a complicarse la vida, por lo cual puso una alineación con todos suplentes, o sea, ni un solo jugador es titular ahora veremos y demás, comentaremos el partido a mí personalmente me hubiese gustado ir a por la Copa, no a ganar porque lógicamente no vamos a conseguir nada yendo a ganar la Copa ni de coña pero sí llegar al menos a 16º, jugar con algún equipo de primera, llegar a unas cuantas rondas más y poder jugar con algún otro equipo más pero bueno, finalmente no pasamos y personalmente teniendo en cuenta la temporada en la que estamos donde tenemos que priorizar otras cosas, como es el caso de la segunda división que tenemos que ganar para poder ascender pues no me ha disgustado tanto como otros años eso de perder en la primera ronda de Copa del Rey, la verdad porque tenemos ahora 42 partidos de Liga 1-2-3 y es que es un no parar, no tenemos ni descanso ni nada por lo cual en este caso no es que me haya disgustado mucho eso de no pasar respecto al planteamiento de Muñiz, como ya he dicho, ha sacado un once donde prácticamente todos realmente son suplentes exceptuando dos respecto al partido anterior contra el Tenerife, que es el caso de Kies y Lassen todos los jugadores restantes son suplentes, por lo cual Muñiz ha dejado bien claro que no iba por la Copa de hecho también lo dijo en rueda de prensa que no era su principal objetivo y bueno, un partido que ha servido para rodar al equipo B, por así decirlo, del Málaga bueno, respecto al partido, pues la verdad es que no hay gran cosa del Málaga, no es que se haya visto un gran partido por parte del Málaga en la primera parte donde más tuvimos las ocasiones, donde vino el gol y el gol que fue en un penalti inexistente yo en el estadio cuando lo vi, lo vi delante mí aparecía penalti pero claro, lo ves con las cámaras en otro ángulo y se ve claramente que no es penalti o sea, se tira completamente, por lo cual es cierto que ahí no hay nada de penalti pero bueno, que marcamos, lo marcó el Tor Hernández, eso fue justamente al terminar la primera parte al minuto antes, básicamente y ya en la segunda parte, pues nos replicamos mucho atrás y el Almería fue el que llevó todo el partido o sea, la que tuvo la más clara, nosotros nos acercamos muy, muy poco arriba y pues lógicamente el Almería, por tener la mayoría de las jugadas pues finalmente acabó remontando el primer gol en otro penalti que al igual que no fue el primer penalti yo creo que este tampoco es ya que si no me equivoco fue Alcar el que va a despejar el balón y el delantero del Almería pues se mete ahí a donde está la pierna y yo creo que prácticamente se tira así que personalmente al igual que el primer penalti no me parece el penalti tampoco el penalti finalmente lo marca de un rebote porque Kiesek lo para pero el despeje lo hizo inmensamente a las botas del delantero y pues marcó gol ahí también hubo lío por el tema de la celebración ya que se fue a callar a la grada eso lógicamente no me parece correcto porque en la rosalera no se le había gritado nada antes de que rematase el penalti lógicamente lo único que se hizo es pitar para poner presión antes de tirar un penalti como se hace con cualquier jugador pero tampoco me parece correcto lo que hizo parte de la grada de silbarle de decirle ju 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 en plan como mono básicamente o sea grito racista a mi me parece una subnormalidad y al igual que lo hizo mal el delantero encarando a la grada porque eso es provocar lógicamente también me parece mal por los gritos algunos gritos que se hizo desde la grada pero bueno ya comentando también el tema del partido vino ya el segundo gol a los 15 minutos no sé cuánto pasó exactamente pero bueno muy poco después vino el segundo gol una parada también de Kiesec de un rebote que la coge un extremo de la Almería y la centra o sea al área al área chica que es gol o sea barca Montero si no me equivoco el jugador del Almería pero bueno que finalmente pues perdimos uno o dos con remontada del Almería y un partido que no se ha visto gran cosa del Málaga o sea en comparación con otros partidos que no se ha visto nada lo único destacable yo creo que sería Kone ya que arriba estuvo bastante bien finalmente no logro marcar pero sí que tuvo una bastante clara en la segunda parte que casi la engancha pero finalmente no y para mi también Kiesec pese a esos dos despejos o sea despejando y demás sí que es cierto que no está muy seguro porque siempre la suele despejar a un delantero a un lado donde no hay defensas del Málaga pero bueno por lo general es cierto que se hacen unas paradas increíbles o sea por esa parte me parece bien una noticia destacable del partido fue la vuelta de Juanpi después de varias jornadas ausentes sin ni siquiera entrenar con el Málaga y bueno en el partido tampoco es que brillase mucho de hecho no es que hiciese su mejor partido pero es cierto que al menos lo que se ha visto en entrenamiento los típicos vídeos que sube el Málaga y es que Juanpi parece que por fin ha puesto compromiso en el equipo y parece ser que quiere volver así que veremos como afecta esto al club porque sinceramente si Juanpi vuelve al nivel que tenía hace dos años podemos tener un pedazo de jugador pero mientras tanto lógicamente como ha estado estas últimas semanas pues no pero bueno si vuelve al mismo estado que ha estado antes con compromiso y demás yo creo que puede ser una perlita ahora mismo en el Málaga y pues esto sería todo eliminados de Copa del Rey como ya he dicho pues no es que me afecte mucho al menos este año es cierto que siempre me hubiese gustado pasar unas cuantas rondas y demás pero bueno que no es algo que me preocupe mucho sobre todo este año donde tenemos la prioridad ascender sí o sí pero ahora viene el Córdoba a la Rosaleda el próximo sábado a las 6 de la tarde si no me equivoco y ahora sí que sí viene lo interesante viene lo realmente importante que es la Liga y a seguir sumando de 3 en 3 como hemos hecho en estas 4 jornadas pasadas y a ver si conseguimos el pleno de victorias con 15 puntos que se dice pronto pero 15 puntos de quinto o sea es una barbaridad así que nada más que decir hasta aquí el vídeo si os ha gustado like si no lo estáis y hasta la próxima adiós